En el episodio anterior No, 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 hay que buscar el oso en toda la casa A ver si está por allí No, no, tenemos que irnos aquí, tenemos que irnos por la casa No, pero tranquilo papurri, todo va a estar bien Tienes que estar tranquilo porque en Dios está la respuesta Es el cuerpo de hombre y ala Cabeza humana, o sea, no entiendo Pero que tiene que ver eso con el oso No sé, es como un símbolo de brujería No, no, tenemos que decirle a Yolo y a Mariana ¿Y tú crees que todo eso tenga que ver con el oso? No, sí, obviamente, la casa está maldita, nos estás viendo Vamos a despertar a Yolo y a Mariana ¿Estás listo? Sí Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión es tan solo Canta conmigo, no tengas miedo Nuestra mi turito como un guerrero Solo sé tú mismo muy aventurero En Yolo Aventuras Na, 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 na Yolo Aventuras Mantéñase junto, no sé si parla Bueno, no tenés mucho Revisen a ver si está el oso por allí primero Bueno, no veo nada Pero ya sabemos cómo es todo No, detrás de la cocina No ¿Y por qué el baño está abierto? No, lo hemos dejado abierto Allá no hay nada, Nando, atrás Asúmate atrás Pero si está súper raro que se sube la luz No, yo creo que el fantasma no apagó la luz Y por eso es que estamos así No, no entendemos de que ganó No, no estamos mojos para chistir Bueno, pero para liberar tensión Bueno, si no está Yo creo que no tenemos nada que hacer aquí Vamos a esperar a la casa No, no, vinimos a poner cámara también No sé, mira, a ver Tengo la piel de gallina Vamos a poner cámara Bueno, vamos a subir Las cámaras están arriba Pero es muy raro que no haya luz aquí Justamente en esta casa Suban pues Venir a esta casa que no tiene electricidad Es un poco arriesgado Por todo lo que está pasando Además ya es muy tarde Y lo único que queremos hacer Es irnos rápido Así que vamos a apurarnos Vamos a subir Yo no voy a subir solo Y de primero menos Cuidado se caen Llegó la luz Si no, vamos a seguir subiendo Qué extraño que llegara la luz Así de repente Cuando estemos subiendo las escaleras No sé Ay, que tú en esta casa Es tan extraño Ya bueno Pueden apagar las luces de sus teléfonos Porque ya el demonio pagó la luz ¿Vas a seguir con los chistes? ¿Te quieres ir al trabajo ganando o qué? Al menos cuento mejores chistes que tú Tienes razón lo que dices Bueno, vamos a revisar El sistema de cámaras de seguridad Ah, la puedo poner a grabar las cámaras Porque se va a dar la luz No, es que tienes que hacerlo Porque imagínate que se vaya la luz Y no quede nada Yo voy a revisar los cuartos Aún así haya vuelto la luz Yo no confío en nada Voy a colocar cámara Para grabar Por si acaso se vuelve a ir O pasa algo muy extraño Aquí no hay nada No, el oso no está aquí Pero tremendo desastre Que tiene Yamita aquí No ordena el cuarto, vale Y dale con eso ¿Cómo van? Bien, pero apuren Si pueden ahora ir, ¿no? Ya activé el sistema ¿Ya funcionan? Mira, panda No sabe qué cámara graba más tiempo Creo que la No, la grande Voy a revisar este cuarto Ok, aquí nada tampoco Y nada por aquí Ok, todo limpio No está el oso tampoco por aquí Y nos vamos ¿Cómo van? ¿Ya terminaron? Sí Bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Vas a poner las cámaras? Vamos a poner las cámaras Por si se va la luz Bueno, yo voy a ir a buscar Mi cepillo de dientes Que lo deje en el cuarto Toma, yo voy a ayudar a Nando A acomodar las cámaras ¿Ya? Sí, ya estoy grabando Mira, voy a usar el crucifijo ¿Y para qué? Cuando estaba en computadora Leía en internet Que los crucifijo alejan a los demonios ¿Y tú sabes usar eso? No, pero no sé Yo he visto las películas Que lo usan así Nando, pero Eso lo que va a hacer Es alborotar el demonio ¿Esa es tu idea? Sí, sí Bueno Dejaré esta grabando aquí entonces La voy a fijar Voy a seguir Ok, yo te acompaño Yo sé que van a pensar Que me volví loco No, pero yo investigué en internet Y dice que aunque es muy arriesgado No tenemos nada que perder O sea, tenemos que acabar con todo esto Esta parte me da miedo ¿Estás seguro que quieres hacerlo aquí también? Dale pues Yo voy a poner esta cámara Por aquí fíjate ¿Quiénes para prender el lugar? No sé dónde se prende la luz aquí Pero que ya Dale, yo te acompaño ¿Qué sonó? No estoy loco Escuché unos susurros Y esos susurros No son nada De ninguna persona Pensé que era de Yolo y Mariana Que estaban hablando arriba Pero son Son muy extraños Y mira, allí se prende la luz Allí, allí se prende la luz No, no entres No entres Solamente mete la mano y ya Ok, voy a dejar esta cámara aquí Fija entonces Parece que no hay nada Ahí estaba el símbolo Ya no está Se ve que el oso está por aquí Ay, no, no está Bueno, ni siquiera me dio chance De acomodar el cuerno Pero aquí estamos Voy a buscar mi cepilla Bueno Ya tenemos el cepillo Ahora listo Fuck ¿Qué es esto? Ay, no me quiero asomar Al espejo Me da miedo Exequie Arca Archa Yolo Esto no estaba ahorita aquí Ven a ver Ahorita entré al baño Y no estaba eso Y ahorita salí del baño Y ahora dice eso En el espejo No sé Exequie Arca Archa ¿Qué es eso? ¿Y lo escribiste tú? No, no ¿Cómo lo voy a escribir yo? No, salió de repente Yo vine a buscar el cepillo de dientes ¿Y qué es esto? Es como pintura No sé ¿Hay otra cosa escrita o algo así? No sé ¿El símbolo que estaba ahí Desapareció? Sí, ya no está Vamos a preguntarle a Hernando y a Juan Sí, es cierto que estuvimos Algunas horas fuera de la casa Pero ¿Por qué desapareció el símbolo Que estaba en el techo? ¿Alguien lo borró? Ok, chicos Lo que Nando está haciendo Es que Está provocando al demonio Para que salga Y se exprese Y así O sea Ver si sigue aquí Y si no nos ha perseguido Por eso es que Nando Está haciendo eso Por toda la casa Para ver si sigue en algún rincón ¿Listo? Lo voy a saber Ok Vamos a seguir buscando en la habitación A ver si hay ¿Dejaron otra cosa? Yo voy a llamar a Nando y Juan Dale Nando, panda, vengan ¿Qué pasó? Vengan, hay una cosa rara Escrita aquí en el espejo Vengan a ver ¿Qué pasó? Vengan, ve el espejo ¿Qué? ¿Y quién hizo eso? Yo estaba en el baño Y salí Y ya estaba eso ahí No sé ¿Qué? Ya, pero tú no lo viste antes No, no Yo entré Y él no estaba En la peinadora Y salí del baño Buscando mi cepillo Y ahora Está eso ahí ¿Ustedes escribieron eso? No ¿Y ustedes saben qué significa? Es que desapareció el símbolo Que estaba ahí en el techo ¿Pero será un hombre? No, ya Tenemos que irnos rápido ¿Tienes tu cepillo? Sí Bueno, vámonos ¿Vamos a poner la última cámara? Listo, ya estoy grabando, Nando ¿Y qué estás haciendo con eso? Provocando el demonio ¿Qué? Para que salga una vez ¿Vale, tú eres loco? ¿Cómo que provocando el demonio? ¿Qué? No, díganse para ¿Qué vinimos a hacer aquí? No, no, no Por eso estamos dejando las cámaras Para buscar pruebas Sí, déjenlo tranquilo No, no Vámonos ¿Vámonos ya? ¿Ya lo aprendiste? Sí, sí, ya Nando, vámonos Vámonos ¿Qué estás haciendo? Vámonos Vámonos ¿Pareces loco tú? Yo no sé qué le pasa a Nando Que anda loco ahí Con ese crucifijo De verdad que parece loco Parece loco calamardo ¿Qué es eso aquí? No, no voy a llevar ese Déjame ir Vámonos No, pero es que eso Eso es medio raro O sea, ya la cosa Se está poniendo rara otra vez ¿Y eso qué significará? O sea, yo estuve buscando Mientras venimos en el taxi No encontré nada ¿Puede ser un hombre? ¿No buscaste? No sale nada No, nada Absolutamente nada ¿Y algo relacionado Como con gila Y eso? Sí, eso puede estar relacionado A todo lo que esté pasando En la casa Pero no le encuentro lógica ¿Y si todo esto Lo de los símbolos Y lo de la escritura En el espejo Es una invocación satánica? Ah, puede ser Una invocación satánica Pero una invocación Tal vez en otro idioma O algo así Sí, sí, Nando Busca allí en el traductor de Google Y le pones detectar idioma Detectar idioma, sí ¿Saben lo que me da miedo? Que sea una invocación satánica De verdad y que la hayamos dicho así O sea, que hagamos Lo que justamente quiere Que repitamos las palabras O algo así Exacto Pero Nando Busca allí Ezequie Arca, archa Dice que es latín ¿Qué? Sí, yo lo abro Es latín ¿What? Significa Caja de entierro Caja de entierro ¿Qué significa eso? ¿Pero estás seguro Que esa será La traducción de verdad? Sí, mira Ahí dice Enseñale el teléfono ¿A ver? Vengan a ver Mira, sí Caja de entierro O sea, no estaba hablando El idioma Pero después sí lo abro No, yo creo que Deberíamos ir a dormir Y mañana Pensamos qué hacer Porque ya son las 2 a.m Estoy cansada de verdad Vamos a descansar un poco Vamos pues Esto está cargando Vamos 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 a descansar un poco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el próximo episodio... Ayana, tengo la solución. ¿Solución de qué? ¿De qué? Creo que ya sé cómo acabar con el oso. ¿Cómo? Creo que la única solución es enterrar al oso. ¿De qué? Gracias por ver el video.